Amigos, hola de nuevo a Mayre con... Ah no, hoy toca versión navideña. Mayre con internet, prueba cosas que encuentre en internet. Y esta vez amigos, la navidad invadió mi espíritu, pero también lo invadió la pobreza. Pero no se preocupen amigos, tranquilos, que el internet tiene todo resuelto y nos enseña a hacer arbolitos navideños con bajo o nulo presupuesto o en forma de inversión, como verán a continuación. Y vamos a ver cómo nos quedaron. Amigos, los árboles de navidad. Esos hermosos seres vivos que compramos para ver morir en nuestros hogares y colgarle cosas súper nacas. Y aparte son bien caros. Y yo dije, ya no más, ya no vuelvo a gastar en un árbol, ahora voy a invertir. Por eso quise invertir en este hermoso árbol de cervezas. Para hacerlo necesitas... Bueno, no. Para hacerlo necesitas estar muy comprometido con tu alcoholismo porque luego te las vas a tomar todas. Luego necesitas mucho cartón. ¿Cuánto cartón? Depende de cuántas cervezas compres. Pero pueden ser entre 100 y 1000 cervezas. Yo para este arbolito usé 500 cervezas porque no tengo llenadera amigos. Entonces yo necesité unos 3 metros de cartón. Así muchísimo. Con esos cartones hay que recortar círculos. Yo recorté 8 círculos porque quería que mi árbol tuviera 8 niveles pero ustedes pueden hacer los que ustedes quieran. El tamaño de los círculos también depende mucho de cuántas cervezas quieran. La verdad es que sí es un pedo hacer los círculos porque es muy difícil que queden perfectos. Así que también pueden usar el estilo nubecita. Si no les quedan los círculos yo les recomiendo que hagan el estilo nubecita. Porque más vale nubecita que círculos como estos. Pero ya que tengan sus 8 bases o las que quieran todo es miel sobre hojuelas amigos. Solo tienen que poner un nivel de cerveza luego ponen una base luego ponen otro nivel de cerveza luego ponen otra base luego ponen otro nivel de cerveza luego ponen otra base luego ponen otro nivel de cerveza luego ponen otra base y así hasta que les queda así de hermoso. ¡Qué hermoso! Obviamente le pusimos adornos nacos navideños porque de eso se trata la Navidad amigos de ser todo lo naco que podamos. Así que en conclusión este fue un total completo y absoluto ¡Internet Dream! También lo pueden hacer así más chiquito o hasta con latas como sea amigos pero hagan todo su arbolito Heineken porque es todo un compromiso con su alcoholismo. Pero si tu presupuesto para árbol no excede los 100 pesos hay una opción para ti pequeño bebé pobre ¡Sí! ¡Con palets! Lo único que tienes que hacer es tomar tu palet todo precioso en la parte de hasta arriba justo en medio le vas a poner una tachuelita luego te vas a ir hasta el último palito del palet y ahí también vas a poner dos para formar un triángulo y luego vas a unir ese triángulo con escarcha. Ya que tengamos el triángulo a la mitad de cada tabla le vamos a poner otra tachuela esa nos va a servir para amarrar ahí como que luces o más escarcha o lo que queramos. Nosotras le pusimos luces y escarcha y la verdad es que quedó súper súper bonito pero si lo quieres un poquito más colorido en vez de darle la forma con escarcha también lo puedes pintar. Ese arbolito también lo hicimos y la verdad es que los dos nos quedaron muy bonitos amigos la pobreza triunfó de nuevo así que esto fue un ¡Pobreza Win! Y si tu presupuesto es nulo ¡Fuck it amigos! Hagamos un árbol con pilas de ropa. ¡Charara! 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 ¡Vente! ¡Suscríbete al Twitter! Amigos la pobreza nos la pela como pueden ver así que si les gustó este video denle like de verdad que hagan su arbolito Heineken y mándenme la foto de su arbolito Heineken a mi Twitter acuérdense que mañana voy a subir un video con Eva de Metal porque ya todos los jueves vamos a estar subiendo videos juntas un jueves en su canal un jueves en el mío ¿por qué? porque nos amamos así que suscríbanse a los dos canales y ámenos mucho a los dos y yo los amo ustedes un buen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale un fútbol! Aソsio